Gracias, Scouter, por no sólo llevar una pañoleta al cuello. Gracias, Scouter, por no ser un servicio de guardería. Gracias, Scouter, por inculcar unos valores a nuestros hijos. Gracias, Scouter, por vuestra dedicación altruista. Gracias, Scouter, por el compromiso y la responsabilidad. Gracias, Scouter, por ser amigos incondicionales. Gracias, Scouter, por ser psicólogos y confidentes. Gracias, Scouter, por ser maestros y alumnos al mismo tiempo. Gracias, Scouter, por ser payasos y actores. Gracias, Scouter, por estar siempre listos. Por todo, gracias, Scouter. ¡Gracias! 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 care! ¡Gracias! Os animamos a que guardéis en vuestro corazón estas perim bows y metOver 3lledures de la Paloma de la Santaya. que os ha ofrecido la vida.